Buenos días, siendo las 11 horas con 52 minutos del día 23 de noviembre del año 2018, nos encontramos reunidos en la coordinación de asesoramiento de la Delegación Sur del Distrito Federal, ubicado en el calzado Vallejo, número 675, Colonia Volcarina de las Salinas, Delegación Gustavo Amadero, puede gustar, son 7, 7, 60, en la Ciudad de México, los siguientes servidores públicos. Rafael Alcuzar Cortero, jefe de cirugía del Tribunal General de Sonora 1. Juan Fonso Padrón Campos, jefe de cirugía del Tribunal General de Sonora 2. Héctor, ¿no es mi interés, jefe de la Oficina de Administración de Bines y Contratación de Servicios? Buenos días, Fernando Rochel Correo, su condición de la Oficina de Adquisiciones. Juan Fonso, ya está en la Oficina de Administración de Administración de Extranjero y la asignada por la convocante para dar lectura al acta de junta de declaración en la licitación pública nacional número L.A.050.G.L.R.025.E.245-2018 para la contratación del servicio de la ecocirugía para el ejercicio 2019. Se recuerda a los participantes que el día 21 de noviembre aportamos la puera de cumbre de los cuales se desprende la participación de tres empresas, cirugía la paroscópica SDSB envió cinco preguntas, Centro Promotor Internacional de SDSB envió ocho preguntas y el Grupo Sumicalán Sampi de SDSB envió nueve preguntas, las cuales daremos la idea de respuesta en este momento. Participante 1, cirugía la paroscópica SDSB, pregunta 1. Solicitamos a la convocante a favor de aclarar a qué se refiere por coagulación monopolar, por semicontacto y cuáles serían los tres modos distintos que solicitan. Respuesta se refiere a corte, contacto y spray. Pregunta 2, funciona mediante la cual se conecte automáticamente la corriente para la coagulación monopolar al establecerse el contacto con el tejido. Solicitamos a la convocante a favor de aclarar si se refiere a que la unidad cuente con el sistema autostar o arranque automático cuando se toma el tejido con la pinza bipolar. Respuesta se especifica que se cuenta con la pinza bipolar que no requiera pedal. Pregunta 3, equipos y accesorios. ¿Qué se instalarán en las unidades médicas accesorios cables para neonato? Por favor de aclarar a qué se refieren con este cable, ya que los cables para placas están solicitados en los paquetes desechables. Respuesta, la referencia consiste en contar con las placas desechables de tamaño pediátrico y neonatal. Pregunta 4, instrumento necesario para cada unidad, sed de argón endoscopía. La fecha técnica de las unidades solicitadas no vienen con argón para endoscopía, por lo que entendemos que este sed se eliminará o si es requerido un favor de agregar la fecha técnica para argón, para argón con endoscopía para la unidad de electrosilugía. Respuestas, efectos y propuestas, se elimina argón para endoscopía. Pregunta 5, equipos y accesorios que se instalarán en las unidades médicas, accesorio electrodo de lazo ajustable. No se solicita ningún sed para ginecología, por lo que entendemos que este accesorio no se requiere, es correcto, respuesta es correcta, ya que para ginecología se hace uso del mismo equipo molecular. Participante 2, Centrum Promotor Internacional SDSB. Pregunta 1, capacidad de los recursos humanos. Se solicita más rápidamente la convocante, nos indique, en el caso de que el personal se encuentre contratado con una empresa de servicios, se podrá presentar la documentación solicitada a favor de la empresa prestadora de servicios, junto con el contrato de prestación de servicios con mi representada con mi respaldo. Respuesta, se acepta. Pregunta, solicita más rápidamente la convocante, que en caso de que algún anexo y o escrito no aplique mi representada, se pueda entregar dicho formato con la leyenda lo aplica, junto con un escrito explicando los motivos. Se acepta, respuesta, se acepta de que un escrito o anexo no aplique a su representada, es suficiente anexar la leyenda lo aplica. Pregunta 3, cumplimientos de contrato, es correcto que para obtener los puntos, todos los puntos, bastará con presentar piensas canceladas o liberación de piensas, o comprobantes de entrega o carta de liberación. Es correcta nuestra percepción. Respuesta, se precisa que los participantes para obtener los puntos del rubro cumplimiento de contratos de la evaluación de puntos y porcentajes a los de uno del lugar, no al punto o uno de la provocatoria deberán presentar piensas canceladas o liberación de piensas o comprobantes de entrega respecto de los contratos o pedidos presentados para los rubros de experiencia y especialidad del licitante, en cuyo caso, este convocante cuantificará la cantidad de los contratos o pedidos presentados para acreditar el cumplimiento de los contratos conforme a las especificaciones precisadas en los incisos A, B o C del rubro de cumplimiento de los contratos de evaluación de puntos y porcentajes del numeral del punto o uno de la convocatoria. Cabe señalar que las condiciones de la convocatoria no son negociables conforme al artículo 26 de la Ley de Adquisiciones a los Ambientes y Servicios de la Ciudad Pública. Pregunta 4. Cumplimiento del contrato. Solicitamos amablemente al convocante que para no limitar la ley de participación se pueda presentar solo un contrato para acreditar este punto. Se acepta la respuesta. Se le informa que las condiciones de la convocatoria no son negociables conforme al artículo 26 de la Ley de Adquisiciones a los Ambientes y Servicios del Sector Público. Pregunta 5. Dentro del rubro de experiencia y especialidad del licitante, solicitan contratos de servicios similares que estén comprendidos entre el 2016 y 2018. Felicitamos al margen de que la convocante se permite tomar como periodo de derechos contratos dentro del rango del 2014 al 2018. ¿Se acepta? Respuesta. Se informa que las condiciones de la convocatoria no son negociables conforme al artículo 26 de la Ley de Adquisiciones a los Ambientes y Servicios del Sector Público. Pregunta 6. 3. Dentro del cuadro de requerimientos de equipo vienen seis equipos de argón. Sin embargo, no vienen las solicitaciones técnicas de estos y estos equipos ya se incluyen dentro de los servicios integrales de minima invasión en el servicio de endoscopía, por lo que las sondas solicitadas tampoco tendrían que ser solicitadas. Solicitamos amablemente a la convocante los confirmes si es correcta la solicitud y estos no son requisitos para la presente licitación. Favor de confirmar. Respuesta. Se confirma que no es necesario incluir el equipo del armón. Pregunta 7. 2. 3. Folletos, catálogos y fotografías. Se requiere de folletos, catálogos y fotografías necesarias para corroborar las expresiones y características del servicio adivinamente referenciados. Los folletos y catálogos, fotografías, instructivos o manuales de uso para corroborar las expresiones y características que le dan servicio. Estudio deberá presentarse en el idioma español. En caso de que se encuentre en inglés, se deberá necesitar traducción simple a español solo de la parte a referenciar. Se solicita la convocante si se permita presentar esta información solo con la portada y la hoja donde se se referencia al punto técnico solicitado en el manual o catálogo con el fin de reducir el tamaño de la presentación y evitar errores de traducción. Respuesta. ¿Se acepta? Respuesta. ¿Deberá presentar completos los catálogos y los proyectos en idioma español de ser necesaria la responsabilidad de la empresa licitante de realizar la traducción del mismo? Cabe señalar que si por motivos del tamaño del archivo que contenga los proyectos, catálogos y motografías, se limita su envío a través del sistema a comprender que estos documentos deberán presentarse en físico en la oficina de adquisiciones, en la oficina de adquisición de bienes y contratación de servicios de la coordinación de abastecimiento y equipamiento de la delegación sur del Instituto Federal. El día de la apertura y presentación de propuestas en un horario de 9 a 11.30 horas, de lo cual se deberá constar a curso de recepción. La no presentación de los proyectos, catálogos y o fotografías de los términos previsados será motivo de descalificación. Pregunta 8. En el rumbo de capacidad del licitante, solicitan la experiencia de los 11 técnicos, sea avalada con cartas firmadas por el cliente, solicitamos a la convocatoria de los públicos a presentar folios firmados por los inocanos de las unidades a las que se le dieron servicios donde se han representado los nombres de los técnicos y así avalada la experiencia y la atención de estos dentro del servicio. ¿Se acepta? ¿No se acepta? ¿Debería criticarse con cartas de recomendación de las empresas? ¿En dónde se prefió el servicio de los últimos tres años o más de conformidad con el numeral 9.1 de la evaluación de puntos oportunidades en el rumbo capaz de ser licitante de la convocatoria? Participante 3. Sumi-Talán es Sati de Semi. Pregunta 1. Numeral 1.2, carácter de la licitación. ¿Se indica que la licitación tiene carácter nacional? Es correcto entender que todas las veces se trata de una contratación de un servicio de licitantes deberán ser nacionales debiendo portar insumos y equipos para la presentación del servicio con origen nacional o de países indicados a la mesa para la celebración de licitaciones públicas internacionales conforme a la cobertura del tratado de lindas comercio suscritas por los Estados Unidos mexicanos. La respuesta es correo y los equipos. ¿Y los equipos de interés de la computadora? ¿Puede ser? ¿Puede ser la de las que se abierta? No, es que ve lo que se dice. ¿De la nacionalidad no? No, no. No, no. ¿Puede ser nacionales o no? No. Nada más de dos. Digo, está bien. Nada más que eso es lo que estamos diciendo. Eso estamos confirmando. Gracias. 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 Número 1.6. Descripción amplia y detallada del servicio de contratar para cumplidos. Indica que la licitante deberá dar estricto cumplimiento a la norma 16 de CSA 3.002, toda vez que esta no prefiere el investiturado de equipamiento sin que la convocante precise la forma en que el licitante debe cumplir frente a la convocante de que si es correcto, asumir como parte del servicio de constituyente. Como parte de la proposición es siguiente. El sistema de reproducción y desecho de residuos líquidos infectocondagiosos fluidos y secreciones corporales consistente en bolsa recolectora acechable de polietileno, un depósito externo o canister reutilizable y una tubería de conexión del depósito externo o canister al puerto de vacío de la bolsa recolectora con bolsa recolectora constituida de tres partes, tapa de polipropileno de alta densidad, fuerza de polietileno de alta densidad y un flotador integrador de un filtro, aeroestad, una barba de adhesivo automático y un mecanismo adhesivo como la bolsa de capacidad de distribución de 1.5 litros, de acuerdo con la necesidad de establecimiento químico, proporcionando al licitante sin costo extra para la institución bolsa recolectora con CAPE de cuadro básico 379-100-07-00-00-01, complementar a su aplicación de canister de acuerdo con el tipo de bolsa seleccionada múltiple igual con la de acuerdo a bolsa seleccionada, base rodante, sencilla o múltiple para calister, detallando su aplicación en el grupo, propuesta de trabajo, respuestas y acepta su propuesta sin modificar el punto de la computadora. Pregunta a la vez de ser afirmativa la respuesta a nuestra pregunta anterior, es correcto entender que como parte de la proposición debemos incluir el sistema de recolecciones acompañadas y accesorios, su registro sanitario y certificación de calidad ISO 1314-85, certificado de bonas prácticas de unicultura, así como la carta de respaldo titular del registro sanitario del mismo, respuesta deberá ajustarse a la respuesta de la pregunta anterior. ¿Son todas las preguntas? Ah, no, si se está poniendo una pregunta. ¿Quedaría así? La pregunta número uno es correcta en cuanto a la presentación. ¿Qué es la presentación? Regresamos a la pregunta uno, número uno punto dos, carácter de la licitación, significa que la licitación tiene carácter nacional, es correcto entender que toda vez que se trata de la contratación de un servicio para los licitantes, deberán ser nacionales recibiendo ofertar insumos y equipos para la prestación del servicio con origen nacional, o de bienes indicados en las reglas para la celebración de licitaciones públicas internacionales bajo la cobertura de los tratados de libre comercio suscritos por los Estados Unidos mexicanos. Es correcto, en cuanto al carácter de la licitación, cabe señalar que el origen de los insumos y equipos para la prestación del servicio no es materia de evaluación de la presente convocatoria. Son todas las preguntas, si se hace el conocimiento a los participantes, que la conforme con el artículo 46, facción segundo de la ley de licitaciones, arreglamientos y servicios del sector público, la convocante envía las contestaciones a la solicitud de declaraciones recibidas, informando a las necesidades que a partir de la publicación de la presente acta cuentan con seis horas para convolver las preguntas que consideran necesarias en relación a las respuestas remitidas. ¿Sí? Gracias. 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 Gracias.